Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video, como ya ustedes vieron en el título. Dos días después de Apple haber lanzado iOS 12.2, hoy acaba de lanzar la primera beta de iOS 12.3. Así que en este video les voy a enseñar todo lo que tienen que saber, los cambios y las mejoras que tiene esta nueva versión. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es cuánto pesó esta actualización en mi iPhone XR. Como ustedes pueden ver, es 2.65 GB. Esto va a depender de la versión de iOS que ustedes vengan y también del dispositivo que ustedes tengan. Así que en esta versión les voy a mostrar los cambios que tenemos y las mejoras. Uno de los que vamos a encontrar, el primero que yo vi desde que hice esta actualización, es el nuevo ícono del Apple TV. O sea, de la aplicación de Apple TV tenemos un nuevo ícono. Como ustedes pueden ver, déjenme mostrarles una versión anterior para que ustedes vean la diferencia de ícono por si no se acuerdan. Como ustedes pueden ver en iOS 12.2, ustedes pueden ver cómo es el ícono. Miren cómo es en iOS 12.3 beta. Otro de los cambios que vamos a encontrar en la aplicación de TV es que la han rediseñado. Ahora se ve un poquito mejor. O sea, se ve mucho más limpia. Miren cómo se ve en la beta. Miren cómo se ve en iOS 12.2. Así se ve en iOS 12.2. Pueden ver todas estas opciones que tenemos aquí abajo. Todos estos apartados. Ahora están en la parte de arriba y se ve mucho mejor. Para mí se ve mucho mejor de esta manera y más limpio. O sea, como que más bonito se ve. Así que ustedes pueden ver. Y aquí hay muchas opciones que ustedes pueden encontrar en esta versión. Otra de las cosas que vamos a ver aquí es donde dice canales. Explorar canales, ustedes pueden ver que tenemos esta opción aquí donde podemos ver los canales diferentes que tenemos aquí en la aplicación. Como ya ustedes saben, el lunes Apple habría anunciado lo que es TV Plus, donde vamos a tener series y películas totalmente originales para la aplicación de Apple TV. Así que esto es uno de los cambios. Otro de los cambios que pude encontrar cuando le pedía a Siri que reproduciera una canción. Ustedes pueden ver que me sale la canción y debajo salen algunas sugerencias del mismo artista. Les voy a mostrar otra foto que tomé en otro dispositivo en iOS 12.2. Miren cómo se ve aquí la misma canción y ustedes pueden ver que en iOS 12.3 me salen esas sugerencias en la parte de abajo. También pude notar que cuando estamos reproduciendo la canción, le voy a poner un pequeño video para que ustedes vean de qué se trata. Cuando se está reproduciendo la canción, ustedes pueden ver que va corriendo el tiempo o corriendo ese circulito en la parte de la canción. Ustedes pueden ver estos son algunos de los cambios que vamos a encontrar en esta beta. Y estos son los cambios que yo he podido encontrar en esta última hora tratando esta nueva versión de iOS. Quizás más adelante veamos algunos cambios más, algunas cositas. Si ustedes tienen esa versión y han encontrado algo que yo no mencioné en este video, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y lo vamos a comentar en un futuro video. Como ustedes saben, siempre hago un video dos días o tres días después. Cómo va esa versión de iOS, o sea, la versión beta que está en el momento. En este caso sería iOS 12.3. Así que más adelante voy a hacer un video cómo va la batería, cómo ha funcionado, si he encontrado algún error o cosas de esa magnitud. Así que yo le dejo este video hasta aquí, yo espero que le haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.